Viernes 24 de febrero, 22 horas, segunda noche de Acuarama 2012. Artistas locales, desfile náutico, elección de la reina y a pedido del público, regresa el fenómeno que revolucionó el folclore argentino, Alma de Luna. Churita mi buena moza, balanceando la pollera. Acuarama 2012, música, danza y estrellas junto al río en el Parque Tau. Entrada libre y gratuita, organiza Municipalidad de Belvil, hacemos la ciudad. Con la chacarera doble se curan todas las penas.